El Club Cacique de Ultimate Frisbee se prepara para participar en el torneo nacional a desarrollarse en el mes de abril. Bueno, los domingos generalmente este espacio lo utilizamos para dispersarnos un poco de la cotidianidad de la semana. Este es un espacio más que todo recreativo, pero nos estamos preparando realmente para un torneo que se va a realizar en abril, en la Semana Santa, en Yopal. Entonces estamos preparándonos más o menos para ir a representar Barranca Bermeja en el torneo que se va a realizar en Yopal, en la Semana Santa, en abril. El año pasado Caciques participó en tres torneos, dejando en alto el nombre de la ciudad. El año pasado participamos en tres torneos a nivel nacional. En diciembre estuvimos en Guatapé, Guatapé, Antioquia. Participamos del torneo que fuimos invitados. Estuvimos en cuartos de final, perdimos en cuartos de final, pero siempre que participamos realmente nuestra intención es demostrar más que todo el nivel y las ganas que tenemos nosotros como barranqueños de mostrar que aquí ya se practica el deporte y que tenemos buenas herramientas y que nos gusta salir a competir con las demás personas, los demás territorios de Colombia. El Club Últime de Frisbee tiene abiertas las inscripciones para los que quieran pertenecer al club. Yo creo que lo que generalmente necesita una persona joven o una persona que quiere tener hábitos de vida saludable, que es practicar un deporte. Nosotros practicamos los días miércoles y jueves en la cancha de Aguas Claras a las nueve de la noche, entonces cordialmente invitado a toda persona que quiera practicar Últime de Frisbee, que la verdad es una disciplina deportiva bastante entretenida y bastante exigente. El Últime de Frisbee, una disciplina que cada día gana más espacio deportivo en la ciudad.